Ecuador Noticias Diálogo Nacional El Ministerio de Educación realizó en Guayaquil un encuentro con estudiantes secundarios y docentes de todo el país denominado Somos Ecuador, país justo y equitativo, en el marco del Diálogo Nacional por la Equidad y la Justicia Social. Allí participaron alrededor de 600 estudiantes de colegios fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales y docentes de los 140 distritos educativos del país. Entre los asistentes del evento estuvieron Pavel Muñoz, Director Nacional de Planificación y Desarrollo, Semplades, el Ministro de Educación, Augusto Espinosa y el Gobernador de Guayas, Julio César Quiñones. Estos encuentros de diálogo sirven para que el gobierno esté en contacto con las necesidades de los diferentes actores sociales. Para la segunda quincena de julio, por conmemorarse el Día Mundial de la Juventud, se prevé desarrollar un gran diálogo con jóvenes ecuatorianos y en las próximas semanas habrá encuentros con estudiantes universitarios. Visita del Papa Francisco La gira del Papa Francisco por Guayaquil, Quito y El Quinche movilizó a más de 3.5 millones de feligreses entre nacionales y extranjeros. Esto también benefició al turismo y al comercio de las zonas visitadas. En Quito concurrieron más de 1.3 millones de residentes a las ceremonias realizadas. Además, cerca de 416.000 personas se desplazaron a Quito desde diferentes zonas del país, 74% desde la sierra, 18% de la costa y 8% de la Amazonía. De la misma manera, la visita a Papal generó que turistas extranjeros lleguen al Ecuador. Según los registros migratorios, 27.503 personas arribaron al país entre el 4 y el 8 de julio. De este total, se estima que 2.500 personas vinieron exclusivamente por la visita del sumo pontífice. Crecimiento turístico El turismo en Ecuador apunta a ser la primera fuente de ingresos no petroleros para el país hasta el 2018. Esta meta forma parte del proceso de transformación de la estructura económica del país. Para lograrlo, se trabaja en distintos ejes y se lleva a cabo la campaña Ecuador Potencia Turística 2015. Entre sus principales objetivos está el incremento del conocimiento del destino y la mejora de la conectividad y el servicio. Además, 23 proyectos turísticos se encuentran en construcción en el país, lo que representa una inversión de 750 millones de dólares. El turismo representa el tercer ingreso de divisas del país, después de las exportaciones de camarón y banano. En 2015, se espera generar ingresos por unos 388 millones de dólares. Sigue conectado con Ecuador Noticias.